Hola a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es una filmación de la tienda de Miguel Sae Caballos de Campo En esta ocasión les presento un saino, unos 48 de alzada, 15 años de edad El padre es un criollo puro y la madre una yegua entrepesada Tiene el prototipo de un criollo Este caballo se encuentra en Pila, provincia de Buenos Aires La firmación esta hecha el 31 de marzo del 2023 Un caballo que se recomienda como para un chico, que tenga manejo, una persona grande O para usar en una quinta o un campo chico O tenerlo para paseo Es manso y funcional Es un caballo que si lo buscas, se pone picante Ahora si lo dejas tranquilo, es re tranquilo Bien manso para montarlo, se queda quieto Se puede venir a probar cuando quiera, se continúa la entrevista con el dueño, se entrega con la sanidad y los papeles de traslado Libre estamos de tejido Libre estamos de tejido A continuación se los muestro en detalle A continuación se los muestro en detalle Los invito a que miren todo el video Los invito a el futuro O si está listo Los invito a que se encuentra en el dueño Ahí está, видите. Voy a mostrar cómo lo agarra. Ahí está, no tiene problema con el gosal. Aquí tenemos un zaino, 1,48 de alzada. Tiene 15 años de edad, hijo de un criollo puro, con una yegua entrepesada. No está de mal lado, tiene el malo entero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es un caballo que está en el campo, que se trabaja en el campo nomás. Uno está acostumbrado a que le levanten las patas y las manos, pero lo estamos haciendo para mostrar la mansedumbre. Un caballo que lo puedan dar un chico, que tenga manejo, o una persona grande. Se recomienda como para paseo, o alguna quinta, o un campito chico. Tiene 15 años. Ahí está, Cristian. Vamos a mirar para arreglarlo. Esto tiene la oreja pelada ahí, no tiene problema. A ver la boca. Ahí está, tiene un corte ahí en la lengua. Pero está sano. Vamos a montillarlo. Ahí lo está montillando. Ahí lo está aprovechando. Entonces, entonces enfada a tener deslizante. Seguimos ahora. No está listo. Douce唉ach foul PHP. Ahora devon下 a tener deslizante el pib flavour. Por la Kentra bañ producto. Ahí está bien de aplomo, tiene una vejiga. Vamos con la postura del freno, le vamos a poner un freno que coja, una pata normal. Vamos con la montada. Ahí se quedó quieto para montarlo. No tiene problema con las hinchas, donde lo hinchó lo montó y se quedó quieto. Ahí está, ahora vamos a mostrar las tres marchas. Ahí vamos a mostrar las tres marchas. Este caballo se recomienda para una persona grande o un chico. Es manso y funcional. El caballo si lo buscás, se pone picante y si lo andás tranquilo, es re tranquilo. Ahora tiene un trote suelto, no se afirma la boca. Ahí tiene dos cortes en la lengua, pero son viejos. No son de ahora. Ahí está. 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Ahí lo voy a mostrar con el poncho Ahí está, caminando Ahí está caminando, nomás ... ... ... ... ... ... Ahí está, no tiene problema para nada, le hace un poco de cosquilla en la cola nomás, pero es manso. Listo. Ahí lo voy a mostrar con el lazo ahora, esta filmación está hecha el 31 de marzo del 2023, se encuentra en Pila, provincia de Buenos Aires. Ahí está, no tiene problemas cuando lo rebolea, un caballo que no está castigado. Ahí está. 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 Ahí está.